Hola alumnos de cuarto año de la carrera de kinesiología de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y arranco con esta diapositiva de la GOLD, que justamente es una publicación que se viene actualizando año tras año que primero estuvo en inglés y ahora ya se la puede encontrar en español sobre, sería la iniciativa global para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en este resumen trata todo lo que tendríamos que saber sobre estas enfermedades. Vendría a ser como se va actualizando, que se actualizó últimamente digamos sobre el tratamiento farmacológico inicial en la EPOC se actualizó que el paciente tipo A vamos a ver de qué significa después eso, exacerbaciones por un año de 0 a 1 que nos lleva a admisión hospitalaria que tiene un CAT menor o igual a 10 o un MRC de 0 a 1 el tratamiento es un bronquialetador de corta o larga duración el paciente B con exacerbación por año también 0 a 1 con un CAT mayor a 10 y un MRC mayor a 2 un bronquialetador de larga duración, ya sea LAMA o LAMA que vamos a saber qué significa después eso el paciente C, la exacerbación por año mayor a 2 o mayor a 1 por lo menos con un CAT menor de 10 pero con un MRC de 0 a 1 vamos a tener el tratamiento que va a ser LAMA y paciente D que la exacerbación por año es mayor a 2 o mayor a 1 con un CAT mayor a 10 con un MRC mayor a 2 entonces ahí va a tener LAMA o LAA o LAMA o LAVA o LAVA o CI entonces vamos a ir viendo depende del tratamiento que se le va a implementar a estos pacientes el corticoide inhalado fíjense que es lo último que se trata de digamos administrar entonces si uno busca COPD, la evidencia COPD en inglés es EPPO por ejemplo Evidencia 2019 va a encontrar por decir solamente 9 millones de resultados o sea por supuesto de ahí van cosas que tienen que ver con lo mundano cosas que tienen que ver en revistas comunes como también en revistas científicas lo que quiero decir que es algo muy buscado y que debemos conocer porque justamente va a ser una de las enfermedades más importantes para el 2030 va a estar tal vez cerca de ser la primera enfermedad o causa de muerte es importante que sepamos que existe esto que es ALAT que es la Asociación Latinoamericana de Tórax donde también tiene una guía latinoamericana y que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria también cuenta con una guía por supuesto conferencias y siempre están estos temas como también tiene una digamos una sección dedicada de las 16, 17 secciones tiene una sección dedicada a EPOC existen guías de práctica clínica nacional de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonostructiva crónica también es bueno saberlo y entonces arrancamos con lo que significa fíjense que para digamos para tener este inicio digamos de una foto de una persona fumando y ya tiene colocado oxígeno obviamente esto está muy mal y es una puesta en escena para hablar de POC como principal causa de estas enfermedades ¿qué es la EPOC como definición de acuerdo a la Gol? es el estado de enfermedad caracterizado por limitación al flujo aéreo que no es completamente reversible la limitación es usualmente progresiva y está asociada a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas o gases nocivos ¿qué nos dice la definición del consenso de POC argentino? que también entonces abarca enfermedades respiratorias que cursan con obstrucción no totalmente reversible tengan en cuenta ese no totalmente reversible al flujo aéreo la limitación es progresiva va en aumento y está asociada a una respuesta inflamatoria bueno el diagnóstico de POC aparte de tener síntomas como todo de pectoración y disnea o historia de exposición a factores de riesgo para la enfermedad acá lo que lo incluye en la definición es el estudio espirométrico que es fundamental para hablar de POC yo a esta altura del partido no puedo recibir un paciente y porque haya fumado porque está con algo de tos le pongo el sello de que es un paciente con EPOC cuidado con eso porque para hoy por hoy hablar de un paciente con diagnóstico de POC es porque tuvo que tener este estudio espirométrico de las mediciones de volúmenes espirados forzados en el primer segundo y capacidad vital forzada bueno los componentes si uno mezcla un poco digamos y este diagrama de Bell donde podemos mezclar enfisema bronquitis crónica y asma vamos a ver que en cierta forma o en alguna parte se pueden parecer estas estas enfermedades si lo que dentro de lo que tenemos la bronquitis crónica podemos tener una bronquitis simple una parte que sea solamente una bronquitis simple o en el enfisema podemos tener un enfisema que no tenga característica de obstrucción bronquial si como también podemos tener en el asma si personas que no tengan limitación al flujo aéreo pero después ya si en una parte digamos importante hay una limitación al flujo aéreo por espirometría fíjense que sería lo que ocuparía el este rectángulo ocupando esa superficie por decir esquemática de estas tres enfermedades aclaro que ya digo que bronquitis crónica y enfisema corresponde a EPOC ya no asma porque el asma es una enfermedad reversible con tratamiento los factores de riesgo bien establecidos son el fumar lo ocupacional y el déficit alfa 1 antitripsina los probables de polución del aire la pobreza la exposición en la infancia al humo el alcohol la hiperactividad bronquial y posible riesgo son bajo peso al nacer enfermedad respiratoria en la infancia historia familiar y grupos sanguíneos estos son hallazgos cuando se estudian este tipo de enfermedades y acá esquemáticamente tenemos esto dentro de lo que podríamos hablar de la anatomía patológica un bronquio normal con las paredes alveolares normales y lo que sucedería digamos en un bronquio con EPOC donde hay hipersecreción donde hay moco donde hay una inestabilidad digamos de el sostén de los bronquios por la rotura de las paredes alveolares entonces que provocarían esto en el emfisema básicamente y puede haber fibrosis también en las paredes de los bronquios el diagnóstico diferencial lo tengo que hacer con el asma con el estado post tuberculosis con las bronquiectasias con las obstrucciones de la vía aérea superior la insuficiencia cardíaca congestiva la fibrosis quística del adulto y también la bronquiolitis obliterante cuando yo diferencio EPOC ahora y asma ya fíjense que ya no está en la EPOC dentro de lo que dijimos en fisema pulmonar y bronquitis crónica vamos a ver que si lo diferencio con el asma en el EPOC hay presencia en neutrófilos mientras en el asma hay presencia de eosinófilos el EPOC no tiene hiperactividad de la vía aérea y el asma sí no responde bien a los broncohidratadores el EPOC el asma sí responde y no tiene buena respuesta a los corticoides el asma sí por supuesto que hay unos grises como siempre donde sigue continúa la sibilancia en la bronquitis y no está bien definido el problema digamos bueno qué sucede qué muestra esta figura los marcadores inflamatorios que se describieron elevados en sangre periférica del paciente con EPOC entonces lo que vemos que nos dirigimos hacia una enfermedad que no es pulmonar solamente que es una enfermedad sistémica donde puede estar acompañado de anemia de enfermedad cardiovascular obviamente empeoramiento de la calidad de vida puede haber ansiedad y depresión puede haber miopatía con disminución de la capacidad del ejercicio osteoporosis entonces vamos a tener que entrar a mirar un poco más ampliamente que este tipo de enfermedades y acá lo que vemos es una alteración histoquímica en el músculo esquelético del paciente con EPOC en esta sección transversal del músculo cuádrice en este caso donde este lado es el sujeto control y el B es el paciente con EPOC donde hay reacción de adenosina trifosfatasa con pH de preincubación de 4.37 si si notamos que el paciente la menor proporción de fibras tipo 1 fíjense el tamaño de la fibra tipo 1 acá y el tamaño de la fibra tipo 1 en el EPOC y mayor proporción de fibra tipo 2 si está más importante son la cantidad de tipo 2 respecto al sujeto control no es cierto o sea que hay atrofia también de las fibras tipo 2B entonces un poco es para relacionar la miopatía que se produce en el paciente de EPOC pensando en que uno cree o va dejando el paciente de deambular o de moverse por el problema solo respiratorio sino que es al ser esto una inflamación sistémica que que si arrancó como enfermedad respiratoria estamos en presencia de un paciente que puede estar debilitado que le cuesta cada vez más caminar las preguntas que ya vamos a ver que le vamos a hacer si puede subir una escalera o no etc y otra cosa que se hablaba antes bastante el índice de Ray que es la relación entre el espesor que ocupa la glándula mucosa dentro de la submucosa de la pared del bronquio si esto está estudiado obviamente con macroscópicamente y microscópicamente con respecto al espesor de dicha pared esto es lo que podemos observar como está ensanchado si y la en relación de un bronquio normal con respecto a este esquema que es interesante este esquema de Petot quien fue quien lo describió que interesante ver como a medida que va pasando el tiempo en una persona no fumadora el FB1 o sea el volumen respirado forzado en el primer segundo va declinando a medida que pasa la edad eso es normal a todos nos va a ir pasando pero acá si tenemos entonces que pasa con una persona fumadora con una media de 30 cigarrillos por día vamos a tener que nunca va a tener una espirometría va a ir decayendo también pero nunca va a tener una espirometría normal siempre va a estar por debajo de lo normal pero después si tenemos el mismo grupo pero de pacientes por decir fumadores de 30 cigarrillos por día pero que sean susceptibles al humo del cigarrillo en el sentido de producir daño y producir EPOC vamos a tener que la declinación va a ser mucho más exagerada y abrupta a más temprana edad obviamente que si yo continúo para abajo vamos a llegar a la línea de que pueda llegar a fallecer el paciente por culpa de esta enfermedad y también nos muestra que si entre los 45 y 55 años deja de fumar este susceptible tampoco vuelve a valores normales nunca sino que sigue declinando pero más lentamente la obstrucción en la vía aérea este esquema nos muestra lo que sucede con la atención de estos pacientes donde los leves se lleva prácticamente son atendidos por médicos clínicos médicos comunes mientras que recién los graves son atendidos por especialistas y una pequeñita franja solamente sigue siendo atendido por pacientes de atención por médicos de atención primaria bueno ¿cómo se clasifican? cuando yo digo vamos a clasificar la obstrucción a través de la espirometría tenemos la ATS de la Sociedad Torácica Americana nos dice que el leve es mayor de 50 el FB1 posbronjo del atador la moderada es 35 a 49 y la severa es menos de 35 por ciento la Sociedad Respiratoria Europea nos dice que el leve es más de 70 que el moderado va entre 50 y 69 y que el severo es menos de 50 ¿sí? la BTS la British Toracy Society nos dice que el leve va entre 60 y 79 ¿sí? que el moderado es de 40 a 59 y la severa menos de 40 ¿sí? y la separa que es la española es un poco parecida digamos a la anterior la Gol nos separa en 4 y nos dice que el leve es mayor de 80 ¿sí? que el moderado 2A va entre 50 y 79 el 2B 30 a 49 y severa menos de 30 y la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria digamos ya está en línea desde hace mucho tiempo con la ATS que es habla de los mismos valores el BODE es una relación para no tomar solamente la espirometría es una relación entre 4 variables ¿sí? que es el índice de masa corporal la obstrucción la disnea y la capacidad de ejercicio o sea estas 4 variables la obstrucción medida por FB1 la distancia caminada en 6 minutos la disnea medida por el MRC la Medical Recirconcy y el índice de masa corporal ¿sí? medido por kilo por metro cuadrado entonces se le va dando depende de donde caiga digamos los valores en tal o cual enfermo vamos a darle una puntuación cuanto más puntuaciones porque el paciente está peor ¿no es cierto? los indicadores clínicos para considerar diagnóstico de POC van a ser esto ¿sí? considerar y realizar espirometría si cualquiera de estos indicadores tan presente como la tos crónica si es presente intermitente o cada día rara vez la tos es nocturna ¿sí? la producción crónica de moco cualquier patrón de producción crónica de moco hay que tenerlo en cuenta puede sugerir el POC la disnea es progresiva persistente ¿sí? empeora con los ejercicios o por lo menos por ejemplo subir una escalera ¿no es cierto? empeora durante infecciones respiratorias o sea se exagera la disnea que no coincide con una persona normal ¿sí? y la historia de posición a factores de riesgo como fumar tabaco polvos o químicos ocupacionales el humo de cocina de leña esto está bien estudiado gente que vivió con cocina de leña dentro de la casa y no fumó tiene las mismas características de obstrucción que un fumador ¿sí? tienen que ser muchos años de exposición digamos a este humo y no es lo mismo haber tenido la cocina de leña dentro de la casa que afuera de la casa que la exposición es mucho menor si está afuera ¿no es cierto? bueno como habíamos hablado los marcadores de empeoramiento estructural ¿sí? hay que tenerlo en cuenta y los marcadores de empeoramiento sintomático como la disnea tolerancia al ejercicio las exacerbaciones y los estudios complementarios útiles que vamos a ver en primera medida tenemos las pruebas diagnósticas iniciales como la espirometría forzada que dijimos las pruebas broncodilatadoras o sea el pre y post broncodilatador y una radiografía actuales como segunda de importancia las pruebas diagnósticas adicionales ya podemos hacer gasometría arterial pulso y oxiometría análisis de sangre y orina electrocardiograma y determinar el déficit alfa 1 antitripsina sérica que es un déficit genético que se da en un porcentaje muy pequeñito de los EPOC en general ¿sí? que es la causa de enfisema el déficit alfa 1 antitripsina como tercera medida las pruebas diagnósticas opcionales ya test de difusión plestimografía test de marcha de 6 minutos ergometría respiratoria oximetría también pulso polisomnografía o sea estudios de mayor complejidad para estudiarlo mucho mejor al paciente acá encontramos la escala de la British Medical Research Council que es el MRC que va de 0 a 4 en grado de 0 de ausencia total de dinéa y 4 es la dinéa que impide al paciente salir de la casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse esta escala se usa más en consultorio por decir así o en la entrevista con el paciente no en el ejercicio y cuando hablamos de pacientes fumadores existe esta fórmula muy sencilla que es el cálculo paquete de años que va escrito en la historia clínica que son los números de años fumados por los números de cigarrillos fumados por día sobre 20 entonces cuando una persona en este cálculo sobrepasa los 10 paquete de años estamos hablando de que comienza a tener un riesgo para ser un paciente de POC y por supuesto antes se hablaba de 20 paquetes de años más de 20 paquetes de años que el riesgo seguro era inminente este es el gráfico de una espirometría normal y una espirometría de un paciente enfisematoso ¿sí? como para tener una idea bien general y los objetivos del tratamiento va a ser prevenir la progresión de la enfermedad obviamente aliviar los síntomas mejorar la tolerancia al ejercicio mejorar el estado de salud ¿sí? prevenir y tratar complicaciones prevenir y tratar exacerbaciones ¿sí? y reducir obviamente la mortalidad si es posible cosa que con la importancia de tratamientos nuevos inclusive se redujo muy poco la mortalidad al momento por eso cuando comienzo dije que en una de esas sea una de las causas primeras de muerte todavía para el 2030 bueno esto es una escalada de tratamiento una escalera o escalada de tratamiento bastante antigua fíjense que decía primero abandono del tabaco y la rehabilitación respiratoria que tiene que ver con los quinesiólogos fíjense en qué escalón estaba y si no vamos a publicaciones más nuevas hablamos de que la rehabilitación está en el primer escalón junto con dejar de fumar y la vacunación fíjense la importancia que adquirió la rehabilitación respiratoria ¿sí? en este grupo de pacientes y luego las otras partes del tratamiento obviamente hasta llegar a cirugías de reducción de volumen o ventilación mecánica ¿sí? que sería la escalada de tratamiento donde acá vamos a cuando decimos dejar de fumar es para evitar el riesgo o disminuir el riesgo de POC y a medida que acá tenemos la diferencia de la obstrucción que va disminuyendo como le mostré en el esquema de CDPTO los síntomas van aumentando ¿sí? por eso es que la escalada de tratamiento también va en aumento los bronquilatadores en el POC es la medicación principal el manejo de los síntomas debe ser inhalada como preferida digamos a esta medicación la elección entre beta doagonista anticolinérgico teofilina o combinaciones depende de la disponibilidad y respuesta individual ¿sí? de cada paciente hay que mejorar los síntomas y los efectos colaterales estos son estos médicos estas bronquilatadores son prescritos en forma regular o a demanda a demanda significa que el paciente puede utilizar esos aerosoles por ejemplo cuando se siente obstruido para disminuir los síntomas que el principal es la adinea los beta doagonistas de acción prolongada son los más convenientes también ¿sí? que se utilizan como para digamos en las intercrisis por decir de obstrucción la combinación de bronquilatadores puede mejorar la eficacia y disminuir el riesgo de efectos colaterales comparado con el incremento de la dosis de bronquilatadores único ¿sí? todas las clases de bronquilatadores aumentan la capacidad para realizar ejercicios sin que necesariamente se produzcan cambios significativos en el efecto de uno lo que tenemos que entender que la espirometría va a cambiar muy poco por más que sean los mejores bronquilatadores que le estemos administrando ¿sí? lo que sí está claro bajo la evidencia científica que la capacidad de ejercicio sí puede aumentar gracias a los bronquilatadores o sea que hay que administrarlo acá le presento para que hagan una pausa si le interesa las dosis ¿no es cierto? y con respecto a los glucocorticoides inhalados tampoco modifican la declinación del F1 a largo plazo y los pacientes con respuestas espirométricas documentadas se le debería administrar ¿sí? que serían los espacos moderados aseveros sí que han hecho muchas exacerbaciones el tratamiento con glucocorticoides orales no está recomendado por la miopatía que producen estos medicamentos digamos existe evidencia contundente que un curso corto de glucocorticoides es un mal predictor de respuesta a largo plazo con esteroides inhalados ¿sí? entonces a veces es necesario usarlo por poquito tiempo pero eso no significa que va a mejorar para después el paciente bueno ¿qué restos de tratamiento? vacunas antigripales antinimocócicas sí o sí ahora estamos en época de colocar estas vacunas reponer alfa-1 antitripsina si fuera necesario la presencia o la indicación de antibióticos muchas veces es bastante importante en forma repetida en el año no esto tiene que ser indicado por el médico tratante tener cuidado con esto de los agentes mucolíticos si fuera totalmente necesario si no no se lo debe administrar ¿sí? como agentes antioxidantes también hay que tener en cuenta los inmunorreguladores los antitrusivos habría que un poco sacarlos de lado vasoilatadores estimulantes respiratorios bueno todos estos narcóticos hay que tener en cuenta si es importante y va a quedar bajo la supervisión médica acá estamos concluyendo esta parte como para dar una referencia general para luego hablar por separado de enfisema y bronquitis crónica les agradezco y nos estamos viendo en una próxima clase queridos alumnos y nos vemos y nos vemos en una próxima clase